Dicen que cuando estamos felices es porque encontramos nuestro centro. Esta torta hay mucho más que chocolate y al centro de mi papá es que nunca nos falte nada. Si le preguntas a un turista para el centro él siempre va y en el centro de la mesa la familia se reencuentra. El sueño de María está en el centro de esa cancha. Mi centro es que estén felices, felices todos para la abuela de Lucas, su centro es que el niño juegue y el centro de esta canción es dejarte a ti sin voz, por eso la cantamos desde el centro del corazón. Y para nosotros nuestro centro es tan que viva cientos de emociones, porque en MOL Plaza nuestro centro eres tú.